Música Quiero dejarles un saludo en nombre de la Sociedad de Fomento del Barrio Plaza Alvarado e invitarlos para este domingo 5 de noviembre donde vamos a festejar un nuevo aniversario de la plaza que fue el 23 de octubre y bueno, en esta oportunidad, a raíz de que se están haciendo obras en la misma lo postergamos un poquito así que lo hacemos el domingo 5 a partir de las 15 horas vamos a tener distintas actividades vamos a empezar con algo para los chicos donde va a haber juegos de kermés y de entretenimiento donde cada uno que participe se va a llevar un pequeño obsequio y en simultáneo vamos a estar haciendo un encuentro de dibujo y pintura también destinado a los niños y también a los adultos mayores los invitamos a todos a que se acerquen se pueden inscribir previamente o lo pueden hacer en el momento presentarse ahí en la plaza el domingo le van a ser entregados los materiales para que cada uno tenga para dibujar y pintar bueno, si alguno quiere llevar sus propios materiales por más comodidad puede hacerlo pero nosotros le vamos a entregar a cada uno también decir que bueno, contamos con el apoyo de un vecino del barrio para hacer esta actividad y cada participante se va a poder llevar los materiales que use como son el pincel, la tabla que vamos a entregarle también con la pintura así que bueno, todo eso se lo van a poder llevar además de tener algún pequeño obsequio y un reconocimiento después más tarde vamos a seguir con grupos musicales contamos con la colaboración de la Secretaría de Cultura de Maipú a la cual le agradecemos profundamente la colaboración que siempre nos brinda así que vamos a contar con el Chino Juárez y Andrés Ferreira que van a estar haciendo distinto tipo de música a partir de las 17.30, 18 aproximadamente y después van a cerrar con una bailanta con música popular de bailanta para que todos los vecinos se puedan acercar también vamos a tener un servicio de cantina durante toda la jornada así que bueno, reitero la invitación a toda la comunidad de Maipú para el domingo 5 de noviembre a partir de las 15 horas en la Plaza Alvarado encantados de recibirlos ahí en ese predio que se está remodelando por la gestión de la Municipalidad de Maipú a cual también le damos un reconocimiento por la tarea tan importante que está haciendo en nuestra plaza y por el espacio verde que nosotros siempre reivindicamos porque bueno, realmente es un motivo de encuentro y de actividades para nuestro barrio y para toda la comunidad así que los esperamos el domingo 5 de noviembre a partir de las 15 horas muchas gracias